Por la tarde noche de este miércoles, delincuentes y militares se enfrentaron por espacio de dos horas en Bosques de la Herradura, municipio de Huizquilucan, Estado de México. Los efectivos se aproximaron en camionetas pick-up a un inmueble en Bosque de Antequera, casi esquina Bosque del Pinal, con la intención de realizar un cateo cuando fueron baleados desde el interior. Durante el intercambio de disparos cayó uno de los agresores y algunos otros intentaron escapar por una barranca situada en la parte trasera de la casa. Pero ya en las calles cercanas a esta barranca esperaban más militares que encararon a los que huían. En la esquina de Bosque de la Conquista y Bosque de Alfeñique, dos sujetos más perdieron la vida. Se precisa que durante la agresión al personal militar fallecieron tres individuos y se detuvieron a 15 personas, incluyendo al capo y al lugarteniente anteriormente citados y los dos agresores heridos. El pánico se apoderó del vecindario. Nadie se atrevía a indagar qué estaba sucediendo. Algunos videos caseros muestran a lo lejos momentos posteriores a la prolongada balacera, efectivos militares desplegados y uno de los agresores heridos. Hasta el momento, tanto la calle como el inmueble permanecen resguardados por el Ejército Mexicano y la Policía Federal. Con información de Salvador Maceda, Fuerza Informativa Azteca. ¡Gracias!